la musa me sube y no baja al cual ella lo dejé solo si tú estás a ti no vas nada más, nada más, entonces vamos allá con el coro está pasando un caso nuevamente con Marte de Dios oiga que infórmame lo que está pasando, informa al público mira, estuvimos informando acá de que Marta Heredia iba a participar o a cantar en el Miss Mundo en el certamen del Miss Mundo el pasado domingo pero que pasa, al final de la presentación el procurador Domínguez Prito pues nada más y nada menos que taggea por Twitter y dice que va a mandar a que chequeen lo que es, va a solicitar, dice así, lo que dice solicitaremos al juez competente una revisión a la forma de ejecución del privilegio medio libre otorgado a Marta Sánchez anunció el funcionario mediante Twitter o sea, él dijo, por relación a eso, porque como que se encontró un poco mal, nadie sabe que fue, si le picó, si le llegaron un par de cosas, si algún chivato que estaba ahí dentro del Miss Mundo le tiró, por la participación que tuvo Marte Heredia en el Miss Mundo junto al salsero Sex Appeal oye lo que hay, atención Raimel, grabame esto yo voy a dar mi opinión sobre el caso con todo respeto que merece el procurador de la República Dominicana pero yo creo que ese pana deberá ponerse otra cosa loco, que atienda más la corrupción que existe el país que suelta a la pobre Marta Heredia si ya le dieron le dieron la libertad condicional dejen a que haga su origen ¿qué ustedes quieren? que no se reactive a la sociedad, que eso es lo que ella está haciendo hoy en día claro, porque se supone que si está ya bajo las condiciones que esté en libertad, ¿verdad? y la joven va a hacer su trabajo, con lo cual ella produce dinero de cual vive y come no entiendo no entiendo el porqué querer hacer una revisión no hay motivo no hay motivo, Rayo que atienda ¿por qué no atienden a la delincuencia que está arropando el país? ¿por qué no atienden a eso? pero el caso que tiene que ver con Marta medio libre el cual le otorgaba para trabajar como delincuente en un lugar X y también para estudiar la carrera de turismo o idiomas y ella no bueno, al parecer no le especificaron de que ella podía también tener su sesión para ella o sus excepciones para ella presentarse entonces pretenden encasillarla en un sitio donde ella presenta al parecer es una es una idiotez al parecer eso es una idiotez lamentablemente yo creo que yo no le voy a aportar el respecto al procurador pero no creo que tengan que hacer un show con Marta Heredia o se está haciendo un show mediático para tapar alguna otra cosa exactamente puede ser eso tú me entiendes porque lo que está es trabajando en lo que ella sabe hacer que eso es lo que ella siempre ha hecho o sea si ya salió la dejaron salir coño déjenla trabajar déjenla trabajar pero que vaina es un show porque Marta Heredia estaba cantando en un sitio y que lo que ella hace se supone que lo que ella sabe hacer es cantar verdad ella no es masajita ni colmadera verdad era domingo bebé no importa Raimundo y hasta los sábados hasta una equivo bueno si era domingo ok si era domingo y hasta los sábados hasta equivo pero oye no se sabe si ella pidió un permiso oye según escuchó las declaraciones del abogado de ella el abogado consiguió el permiso para que cantara simplemente que fue inegligencia de la procuraduría que no le llegó el mensaje a él no debió documentarse creo yo no se documentó inegligencia de su directiva que no le informaron pero él se dio cuenta de eso ¿por qué? ¿por qué los ojos Marta Heredia? ¿qué quieren ocultar del país? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué quieren ocultar? ¿la gran ola de delincuencia que hay? ya lo sabemos ¿que los haitianos lo tienen invadido? ya lo sabemos ¿que vienen aumentos en los precios de los combustibles? fuerte no viene fuerte ahora viene chiquita ya lo sabemos y los productos de canasta básica que bien van a subir todos los productos ya lo sabemos ¿que los sueldos se van a quedar pisados? también lo sabemos nosotros sabemos que no hay aumentos lo sabemos nosotros sabemos todo es que el pueblo no es ciego my brother y aquí existe lo que se llama libertad de expresión yo me estoy empresando como un ciudadano dominicano que soy tengo derecho a dar mi punto de vista señor es verdad así que tranquilo Raimundo que yo me documento bien antes de hablar domínguez brito es una persona que merece respeto y admiración bien pero cuando hace algo mal hay que hacérselo saber que no está bien así como se resalta lo positivo también hay que resaltar lo negativo yo en mi medio no tengo vaca sagrada y lo que están haciendo con Marta Tere de ahí es un abuso es un abuso es un abuso ojalá y el procurador se quille conmigo y me manda una carta y me saquen de aquí si quieren pero mi boca no me la van a callar mi boca no me la van a callar yo soy un guerrero y es un abuso yo me voy a llamar es que las buenas van al cielo y las malas a todos los lados es que las buenas van al cielo y las malas a todos los lados quiero una buena pa' tenerles en mi casa y una mala panda a todos los lados quiero una buena pa' tenerles en mi casa y una mala panda a todos los lados todos los lados todos los lados todos los lados quiero una buena